¿Saben? Sinceramente, estoy hypeado por el Bioshock ruso. Hola a todos, soy Daniel Casse, y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión, he decidido hacer un video sobre algo que ha llamado mi atención en demasía, y se trata de Atomic Heart, un videojuego desarrollado por el estudio Moonfish. Este juego está sumamente inspirado en los videojuegos de la saga Bioshock, empezando por ser un título de acción en primera persona, con tintes RPG, y teniendo una maravillosa ambientación ucrónica, siendo en este caso un mundo en el cual la Unión Soviética sobrepasó en la carrera tecnológica a Estados Unidos. Por lo visto en los trailers y en su página web, controlaremos a un agente de la KGB, que va a investigar una extensísima instalación de investigación soviética, llamada Instalación 3826, en la cual existe un error que ha llevado a la maquinaria a rebelarse en contra de los pobladores de dicho lugar. Ahora el mencionado agente debe erradicar las consecuencias del accidente y evitar una filtración de información al exterior, pero se nota que la cosa va a ser mucho más complicada de lo que parece. Aunque supe de este juego en el 2019, en realidad en este E3 2021 fue donde me llamó la atención, por algo muy identificativo de su último tráiler. Lo que escuchan es la canción Music Has Born Us del grupo Mirage. Se trata de una canción del género High Energy de los 70's y se puede decir que fue el precursor del Eurobeat. Pero el punto fue que no me esperaba escuchar este tipo de canción en un tráiler de un juego de acción de este tipo y nada más que en la E3. Claro está que la versión usada en el tráiler tiene ciertos retoques electrónicos, aunque no deja de otorgarle su propia personalidad al juego. Y eso es lo que rebosa enormemente este videojuego, una personalidad que podría definir como muy rusa o europea en general. Incluso al ver los gameplays del juego, las escenas de batalla tienen una música no rimbombante ni netamente de acción, si no es más como melodías electrónicas que tiran a ciertas reminiscencias al Eurobeat. Pero además de la música, su personalidad va a los escenarios enemigos, que se sienten muy originales, pero al mismo tiempo se notan ciertas referencias a la misma saga Bioshock. Algo de lo cual investigué en cuanto al estilo de escenarios, los primeros Bioshock son muy referenciales a un estilo arquitectónico neoyorquino del Art Deco, mientras que Bioshock Infinite se basa en un estilo arquitectónico gregoriano americano. Así que el equipo de Moonfish se dio cuenta que debían darle su propio toque al juego, de la forma que lo daba a los Bioshock, por lo cual tomaron esa idea de otorgarle un trabajo arquitectónico específico y experimentar con él. Así que en Atomic Heart tenemos mucho de la llamada arquitectura estalinista, combinada con Art Deco y brutalismo arquitectónico. Esto le da un sentimiento entre soviético y muy de mediados del siglo XX, y eso he notado solo viendo los escenarios de los trailers, así que el trabajo en ese apartado de seguro se verá fascinante. Pero algo que me encantó fueron los enemigos. Desde robots humanoides ubicados en el valle inquietante, pasando por drones elevados por peculiares motores que adoptan formas circulares, hasta entidades que parecen hechas de venas y arterias. Todas parecen diferentes ideas para diferentes juegos, pero han logrado conjugar perfectamente en Atomic Heart. Y eso que solo estoy hablando de enemigos que podríamos llamar básicos, ya que el repertorio visto en diferentes trailers es muy amplio. Mis favoritos son la dama metálica que pelea con patadas y saltos, el enorme robot gordito que hace breakdance y lanza bombas, y el robot payaso de dos caras. Aún así no es el único tipo de enemigos que veremos, ya que van desde los robots mencionados hasta criaturas orgánicas, y terminando en zombies bastante peculiares y de estilos diversos. Para enfrentar a toda esta gama de enemigos tendremos varios aditamentos que recuerdan a los plásmidos de Bioshock, junto con armas que pueden ser simples al inicio, pero en realidad son más entretenidas de usar. Mi favorita es la masa que tiene dos sierras de metal que al encenderlas puedes dispararlas y controlarlas a distancia. Además, por lo visto en trailers, varias armas van a ser personalizables, así que es un punto a considerar para que sea disfrutable para diferentes tipos de gameplay de acción. Y claro, tenemos un extenso mapa para explorar, que contiene desde parajes naturales con enormes estructuras brutalistas y rebosantes de residuos industriales y maquinaria abandonada. Junto con instalaciones misteriosas, con un diseño que verdaderamente hace sentir que había gente viviendo y pasando por los pasillos de estos lugares. Por último, quiero destacar que este juego al basarse en los Bioshock, también toma la idea de un planteamiento ideológico en su escenario. Los primeros Bioshock podemos centrarlos en una idea muy basada en su frase principal, ni dioses ni reyes, solo hombres. Ya que la ciudad de Raptor se centra en valores objetivistas, junto con ser una pesadilla moderna entre un fanatismo a su propia utopía y una ciencia sin control moral. Mientras que Bioshock Infinite trata de ser un lugar visualmente hermoso, en que la imagen política se diluye con una imagen religiosa, haciendo que la ciudad de las nubes, Colombia, sea un lugar regido por el fascismo con ideologías ultra religiosas y nacionalistas. Pero al observar los trailers de Atomic Heart, puedo más o menos dilucidar que la instalación 3826 se forja en un concepto basado en el de Raptor, pero más cercano a una utopía soviética ultramodernizada, otorgándole una perspectiva propia y muy entretenida de explorar. En fin, creo que todo esto es lo que puedo definir y son los detalles por los cuales estoy tan hypeado por este proyecto videojugable del equipo Moonfish. Así que les invito a checar los gameplays y trailers del proyecto y a seguirlo conmigo para ver si estará al nivel de nuestras expectativas. También les dejo el link del Discord de Moonfish, ya que sus desarrolladores son muy abiertos a exponer más detalles conceptuales del juego y pasar un entretenido rato con sus seguidores. Bueno, con esto termino invitándoles a dejar sus comentarios en este video sobre lo que opinan y esperan de Atomic Heart. Y si les gustó este video, pueden dejar sus likes y su bella suscripción para que chequen mis videos sobre videojuegos, cómics y demás cosillas raras de internet. Y con esto se despide Daniel Cazé, diciéndoles La historia de un hombre, una ciudad y un objetivo se vuelven a repetir. Mi querido camarada. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!